Música Siguiendo en tu boca Sus besos que salen También Y anda como leones de amor El tiempo no se detiene Y nada que soy yo que esperar Aún que ya te quede Alguien como tú Que día a día Puedes ganarme Como tú Es solo tanto para tu ser grande Bien como tú Bien como tú Que tarde, tarde En verdad se llegue Bien como tú Que con ternura Jura sus fieles Bien como tú Música Esas cosas que no ocurran Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan Lo sé Mirando como leones de amor El tiempo no se detiene Y nada que soy yo que esperas Aún que me quede De la noche Bien como tú Que día a día Que día a día Puedes ganarme Bien como tú Que solo ante los brazos se duerme Bien como tú Bien como tú Bien como tú Bien como tú Y nada que soy Bien como tú Gracias.